En el último día del año es tradición que en el Vaticano se entone el Tedeum, una oración de alabanza a Dios compuesta en los primeros siglos del cristianismo. Al día siguiente en la misa donde la Iglesia celebra la maternidad de María, el Papa pidió que la Iglesia y la sociedad redescubran el valor de la mujer. Además, ese día, desde 1967, la Iglesia también celebra la Jornada Mundial de la Iglesia. En el mensaje para esta ocasión, el Papa pidió reflexionar sobre las ventajas y riesgos de los avances tecnológicos. En la celebración habían cientos de puericantores, jóvenes entre 7 y 25 años, venidos de todo el mundo para cantar en esta jornada tan especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!